hola amigos y amigas del cenami se ha emitido el aviso número 96 de nevadas en la sierra centro y sur este aviso es de nivel naranja y tiene una vigencia del martes 11 al miércoles 12 de mayo los departamentos afectados van desde la sierra de lima hasta la sierra de taina la emisión de este aviso se da por la presencia de la dana o depresión aislada en niveles altos denominada samuel esta dana estará ubicada sobre el océano y al sur del perú la cual favorecerá la ocurrencia de precipitaciones tanto líquidas y sólidas es decir lluvia granizo nieve y agua nieve de moderada a fuerte intensidad acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con valores superiores a los 40 kilómetros por hora también se prevé que el registro de nieve se dé por sobre los 4 mil metros en la sierra sur y por sobre los 4 mil 200 metros en la sierra central para mayor información no olviden visitar nuestra página web o seguirnos en nuestras redes sociales